Ya está Si lo llevo, cabrón, no me mientas Bien, misiones que tenemos que hacer Misiones, tenemos dos por aquí Tenemos Josia Trelawney Trelawney necesita hablar contigo O tenemos Bill Williamson Bill necesita hablar contigo ¿Cómo se llama la misión? ¿Sodoma? ¿Sodoma de vuelta a Gomorra? Y la otra se llama Amigos en los bajos fondos Vamos a hacer esta, ¿vale? Primero, amigos en los bajos fondos Bueno, si con que le dé la ATM, ¿vale? Y voy a guardar principalmente Por si se me jode algo Y vamos por el 33,2% del juego A ver cuánto vamos ahora 35 Vamos Eh, vamos a ver Arthur ¿Estás ocupado, Arthur? Pues no, si venga no Bueno, yo sé que piensas que soy un búfano ¿Qué? Un hombre de palabras y no de acción No, ni un hombre de todo Bueno, yo creo que eres tan lento como un hielo y un hielo, pero aún un hombre Porque creo que he... he encontrado algo interesante ¿Sí? ¿Tienes que robaste un coche? No, nunca ¿Quién hubiera pensado? Claro que robaste un coche de coche ¿Tienes que lo tengo? ¿Y qué es el problema con los coches de coche? El hombre armado intentando poner una búfano en tu cabeza No, no, no Las probabilidades Quiero decir, ¿es que vale la roba? A veces Lo sé Pero, bueno, si quieres venir conmigo Puedo introducirte a un nuevo amigo Y él va a darte todos los coches de coche de coche Que un degenerate de caliente Puedo necesitar Puedo necesitar toda la vida Venga, venga, vamos A ver ¿A dónde nos quiere llevar? ¿En Rhodes? ¿Dónde está Rhodes? Está tomada por saco No, no, está cerca Bueno, por lo menos está cerca Vamos para allá Vea, al cielo descubriremos ¿Qué? 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 ¿Bastones en el mejor truco de magia? ¿Qué cabral? Es verdad, este es el que después rescatamos, ¿no? Sabes, ustedes chicos realmente deberían mirar con esas dos familias. Esta es una pequeña taza, la gente habla. Tengo que mencionarlo a Osea, pero sabes cómo es. De todas maneras, mientras están escogiendo su pot de oro confederado, escogiendo al final de algún rango, que me presentan a ti en algo real. Entonces, ¿dónde exactamente vamos? Aquí estamos. Podemos acercarnos fuera. En la parte de abajo, voy a hacer las introducciones, Arthur. Bueno, pues es la estación de Pedro Carril y Correos. ¡Ojito que aquí no podemos utilizar las armas, eh! Exactamente, la palabra está abajo. ¡Vale, volvete un poco y déjame hacer la conversación! No queremos que lo hagan. ¡Vale! ¡ LP! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que poderío la abertura de puerta… ¡Vale! Hola, Alden. Hola, Joe Zah. ¿Cómo has estado? Dandy. ¿Y tú, amigo? Como dije, los tiempos son difíciles. Mi señora es una... mala mujer. Una mujer terrible. Siempre son. Pero ¿cómo funciona, Alden? Terrible. Los gastos se han cortado de nuevo. Se crean que se han inventado un nuevo caballero, que será el final de nosotros. Los gastos son muy retorcidos. A ver... Pagar. Qué amable, sí. Qué amable, sí. ¿Es uno de nosotros? ¿Un compañero de distinción? Ok. Bueno, esto es el tiempo perfecto. Creo que te gustarás, Joe Zah. Se va a ir hacia el sur de la ruta de la ruta, a través de Siltwater. Gracias, Alden. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, y, Josiah, si eres Arthur o Ever out Strawberry Way, pique a mi colega allí. Un compañero llamado Hector. Él también es uno de los... ¿Qué nos llamaste de nuevo? Descouraged man, Alden. Gracias. Descouraged man. Bueno, adiós, Alden. O debería decir... adiós. Oh, adiós, Josiah. Vale. Vale. O sea, son gente que no están muy satisfechos con el trabajo, así que... ¿Dónde fue eso? Pensaba que pudieras ver ese pantomime. Ruta de ruta a través de Siltwater. Vale. Ok. Creo que sé un buen lugar para esperar. ¡Folvame! Pues nada, vámonos. ¡Arriba! Bueno, ahí está. Vale, pues son una diligencia, que nos vamos. Vamos. Pues venga. Marca. Marca que nos vamos. Aportunidades laborales, ya, ya. Lo de Mika. ¿Cómo sacamos a Mika de la cárcel? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni 36 se murió ayer. ¿Sabes qué putada? Pero la ya va a reparar, tiene años de garantía o qué vas a hacer. Si no, está Black Friday la misma. Si se puede comprar, lógicamente. Si no, es una faena. Aquí es. ¿Qué es eso? La caja fuerte que está en la parte de atrás. Yo, voy a meter una pequeña performa y la puedes escurrir, abrir el caja fuerte y les dar a las farlas. Y ¿cómo te abrir el caja fuerte sin sujetos de alguien para abrirla para mí? ¡Esto debería funcionar! No, tú. ¿Y puedo hacer esto silenciendo? Bueno, esperaba que el silencio de la completa no sea necesario. Pero recordarás de que hadas las piezas de las puertas? Esto es damson. ¡Oh, muy bueno, el viejo, y muy bueno! La espera de la vigencia. Vale, no tengo que sacar el arma. Llegueta, es tuya. No, no loро. Se preparó un concierto. Que la va a mentir. Le va a decir que es un cantante. ¿Queremos bajar andando? ¿Queremos ir andando o qué? Andando, gente. Y ahora, ¿qué hago? Ya pegó ese man. Me van a ver. A no ser que cruce por el otro lado y lo coja por detrás. Sin que te detectes. Va a estar muy complicado por aquí. Vale, ya se ha ido. Ya se ha ido el tío. Corre. 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 Adagio. Adagio. De grito. Hola. ¡Hala! Vamos a verlo a él. Pero cierran la puerta o algo, no se dan cuenta. ¡Hala! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Hala! Pues campeón, le hemos sacado... no sé cuánto dinero tendríamos ahí, pero... Pero un pastel, sí. Un poco de delicadeza, ¿no? ¿Cuánta pasta hemos sacado, campeón? ¡Bien hecho, señor! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Has hecho todo el trabajo! ¡Tienes trabajo, mi querido chico! ¡Tienes trabajo! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es solo bien! ¡Va a ver a Alden de tiempo a tiempo! ¡Nos vemos pronto, Arthur! ¡Hala! Pues... ¡What! ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¡Casi nada de pasta, eh! ¡Dios santo! ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Qué más? ¡Vamos a hacer otra misión más! A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Eh... Perista... Carabanas de fuera de la ciudad, eh... Vale... Tendría que comprarme algo de esto. Vámonos a comprar antes de seguir. Porque necesito comprar cositas del almero. Y ya nos vamos a base y cogemos esa misión. Y ya en el siguiente gameplay empezamos con... La segunda familia que tenemos que Dutch, que nos mandó a investigar. Le doy billetes falsos. ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! Eso es mantuca buena. Eso... Eh... ¡Pasta! ¿Pero por qué no puedo correr si está este hombre aquí? ¿No puedo correr más porque está este hombre o qué? Pues nada, vamos a... Dirección contraria. Vale... ¿Billetes falsos? No, tío. Se ha ido contento. Ese no tiene pinta de que se le pueda colar bien unos billetes falsos, eh. Que ese es de... Ese es de lavanda. Vale... Bueno, podría... Podría... Atarlo aquí. Necesito... Buenas. A ver, ¿ves catálogo? Ve el catálogo. A ver, que tenemos pasta. Revolveres, pistolas, armas de repetición, fusiles, escopetas, munición y accesorios. Voy a comprar primero accesorios. Eh... Vale, aceite. Lo tenemos. ¿Ya está? Ya está. Vale. Castruchos de escopeta. Vale. Bien. Quiero... Eh... Revolveres. O pistolas. Vamos a coger pistolas. La mía creo que tiene... Comprar cero dólares. Vale. Perfecto. Eh... 84 dólares esa. Vale. Tiene cadencia menos. Daño muy poquito. Precisión bastante. Me gusta el revólver, eh. Me mola bastante. Componentes. Empuñadura. Vale. Empuñadura... Más o menos igual. Cañón. Le merece algo la pena. Longitud. Le trabaja un poco de precisión. Así que donde está, está bien. Le sube un poquito más de alcance. Pues 15 dólares. Vamos a comprarnos un arma mediamente buena. Perfecto. Pues... Creo que ya no se puede hacer mejor, ¿no? Pues... Creo que ya no se puede hacer mejor, ¿no? Realmente se hace cantar. Ah, ¿lo puedo personalizar como yo quiera? No, no. Pero esto no me hace falta. No me hace falta poner personalizado esto. Y munición. Me mola menos alcance. Y más daño. Vale. Vale, tengo un arma en condiciones. Siguiente página. Vale. Esto se me da exactamente... Esta parece bastante buena. 0 dólares. Para mí. Vale. Ya tenemos otra arma más. Estos ya son escopetas. Qué bueno. Escopeta de repetición. Y estas ya son cartuchos. Vale, pues ya está. Me vale que lo que tengo Chao, gracias, caballero Ya hemos cogido más Vale, otra cosa que quiero ver Si tenemos por aquí Tenemos por aquí también el hotel Tienda Caravana ¿Y el hotel está aquí? Taberna Vamos a la taberna, gente Porque hace tiempo que no me ducho Y hay que ducharse Porque después cuando entramos en las ciudades Pues también la gente se va a apartar A tal nivel Ya hay el juego Vamos a echar un poquito de De estuza Baja Notamos el caballo Vamos a echar un Un bañico Hace tiempo que no lo hacemos Tenemos póker por aquí Quiero un baño Baño, ahí lo tenemos Arriba Arriba Aquí le liamos par de hace poco Aquí le liamos muy par de hace muy poco Esta es la mesa de póker Que no vamos a entrar Pero un bañico Si no vamos a dar Hace tiempo ya nos bañamos, gente Nada más en la cabeza Vamos Que vienen a ayudarnos ¿Acepto un baño de lujo? No, no hace falta Hoy no La primera vez que lo hicimos, sí Pero hoy no Vale Brasa izquierdo Brasa derecha No, me he equivocado Medio me he lavado Bueno, me he hecho un lavado rápido Me he equivocado de botón No voy a pagar otros 50 por esto Pero bueno Al menos ha sido rápido Pegado por abajo Venga, vamos Dios Perdigón, que grande Es comparación con el otro No, no Pero antes de subir Vamos a darle a comer Que está un poquito tocado Alimentar Vale, sí, está bien Vámonos Ya me voy CCCF Vio jefe Nos vemos, tío Gracias por pasarte por el directo Y bienvenido de nuevo Que hace tiempo que no aparecía Vale, vámonos para acá Vamos a hacer ya La La siguiente Que esto tiene menos pinta Bill Willamson Tiene Tiene buena pinta Esta misión, eh Aprobadas Tiene buena pinta Esta misión Tiene muy buena pinta Esta misión Vamos Y otra Venga, va a ver lo que dice Tiene buena pinta esta misión Porque lo de Somodaya Sodoma y Gomorra Me suena a mí algo Durpio Y tiene buena pinta eso Tiene buena pinta Buena, buena pinta Pienso que está súper cerca el campamento Y está tomado por saco Pegamos Vamos a ver lo que nos dice Y ya estamos aquí La de caballo Y ahora vamos con él A ver, las misiones Vamos a leerlas un poquito por encima Dice Bill necesita hablar contigo Pues ya está No tiene mucho más Pensaba que tenía algo más Pero no ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos algo que cocinar Que podrías estar interesados en ellos ¿No me gusta el sonido de esto? ¿Qué es lo que pasa? Es un buen punto, Arthur Es un buen punto ¿Qué es lo que te quieren hacer? Hacer la bancada con nosotros ¿Tienes realmente piensas que es worth irnos ahí? La cuatro de nosotros podemos hacer la bancada fácil Pero no te mentes Hay una ley si nos interrumpimos ¿Eso es serio? No, solo los chicos locales Están siendo rondados y presos en la acción ¿Tienes? Si nos vamos rápido y tranquilo Podemos hacerla bien Si hay cuatro de nosotros, quiero decir ¿Y ustedes piensas que es lo que más? Es una bancada, Arthur ¿Y así? ¿Es el take bueno? En cuanto a los chicos que he conocido Sí Es el final de las ventas Hay mucho dinero y mucho gente En cuanto a las ventas Ahora, a robar un banco Vale Hostia, voy con las forjas por todo el sitio También tenemos que reclamar al lado de la de la de la Dinamita, veremos a ver lo que hacemos con esto Veremos a ver lo que hacemos con esto Miren, me da Juego musiquilla, mola, eh Venga, cuéntame ¿Qué? ¿Qué? Oh, eso puede pasar mal Todo lo que puede Una vez que la cuchara se comienza Bueno, eso es asegurado Como dije Nos vemos como se ve Si podemos entrar bien Nos enviaremos a la señora Jones a la bancada Ellos no la reconocer Qué chula es esta cámara Gente Me da con la cara ¿Y tú te dijo que también he estado cocinar con esos chicos de los 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 chicos? ¿Qué? No. ¿Qué tipo es? ¿Veis? No te entiendes, Morgan. Estoy en el trabajo del mismo que tú. He estado bebiendo con ellos un par de veces ahora. Parece que están buscando una seguridad extra. Sí, estoy seguro de que están. Podría haber algo dentro de nosotros. Bueno, solo seas inteligente. Tengo mucha iron en ese fuego ahora mismo. Sí, lo sé, Morgan. Venga, ¿vamos o qué? ¿Qué pedazo de tocho de caballo el que lleva? Lo que pasa es que para llevarle a él... ¿Qué queda? Qué chulo está el perdido ahí con eso blanco en la cabeza. ¿Hemos llegado allá o qué? ¿Pues hemos puesto esas cámaras? Otros ya no. No todavía parece que no. ¿Qué queda? ¿Hola? Esto es lo bueno que tiene, por lo menos la cámara. Parece cinemática, pero no. No es cinemática. Vamos. Joder, pues sí que está lejos, tío. ¿Qué estaremos esperando? Estoy fuera, eh. No quiero comerme una piedra. Claro, al principio estaba chula la música. Ahí estás, la ciudad. Pero ya... Llevamos media hora escuchando. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Ya. Ya? ¿Dónde tenemos que ir, tío? ¿Me he quitado la cinemática? A ver, un segundo. No sé dónde tenemos que ir. Vamos a ir mientras que vayan hablando, por lo menos. Es que, por lo menos, vamos leyendo. ¿Me hace fastidio ya? ¿Se le ha parado? No sé qué decir. Hemos llegado ya, por fin. ¿Cuánto tiempo, señor Verdad? Al principio, aquí. ¿Vale? Pues sí que hay tensión todavía, ¿eh? ¿Vamos? ¿Qué es la tranquilidad? Pero no quiero bajarme. Bien, señorita, aquí estamos. Ok. ¡Venme listos! A ver. Inventar el caballo, ¿vale? No me dejes de sacar de armas, ¿eh? Allí. Bien. Voy a trabajar. Claro. Está mojado y vamos todos ahí. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Me gustaría ver la pequeña chica perdida. Así que incluso tú te salvaste las mujeres falladas, ¿eh, Arthur? Él rompió mi corazón. Él realmente lo hizo. Si estás listo, vas a ir. Buena suerte, señores. ¡Nos tenemos esto! Vamos. ¿Tengo un fusil? Pero no me dejan llevarlo, ¿verdad? No quiero volver a la casa de trabajo. ¡Vale! 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 ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No te mueve! ¡No te hace mal! ¡Vale! ¡Unloque la puerta! ¡Ten la puerta! ¡Ok! ¡La puerta está deslizada! ¡Todo mío! ¡No te hace! ¡No te pensé que está aquí! ¡No! ¡Vale! ¡Concernos los sacerdotes de la puerta! ¡Lo abren! ¡ motor! ¡Hab nnnnn! ¡Muy buenas! ¡Ander-su! ¡Un poco lento! Te pego otro, Meco Vamos Te voy a pegar más Vamos Menos mal que no le había antes Eso te sobraba Eso te iba a decir, yo para que entro aquí solo primero Dios Vale, volar caja fuerte Vamos a volarla, qué capo yo Ponerla ¡Suscríbete a la mierda y quédate! Vamos a llamar la atención de toda la zona Vamos a poner todas Y yo creo que en tal que prenda la mecha de una Todas se me han ido tomando por saco Y voy a poner dinamita en todas Otro más Y la última ¿Cuánto tiempo tenemos? No sé No mucho Esto ha pasado demasiado Eh... Let's go Pero... ¡Corre! 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 ¡Corre, joder! No me voy a asomar ahí, eh Ahí estamos A cogerlo todo No soy un pijo ¿Sackear? No me creo que veo fuente Vamos What? ¿Lo habéis visto? ¿Tres mil y pico? Voy, voy, voy Vamos Mucha pasta esto, eh Uy, esto se ha abierto Nos ha visto el dibujo, pero... Vale, vamos Cinco mil Vámonos ¿Dónde vas sola? Está loca, perdida No hay nada ¡Vámonos! Me queda uno, eh Me queda uno, eh Ya esta Vámonos 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 Ya está Vámonos ¡Dios! ¡Qué puntería! ¡Dios! ¡Agrimillado también! Ahora sí. ¡Vamos! Esta no la veía. ¡Vámonos! ¡Sube! ¿Cómo corre? ¿Cómo el viento? ¡Vámonos! Yo me voy a ir. Cada uno que corra por donde pueda. ¡Ya estoy fuera! ¡No me jodas! ¡Vuelve con Bill! ¡No me jodas, tío! Supuestamente era capaz. No te ponían... ¡Síguele! Estas cosas es lo que me toca de me enamorar. No me ponía nada de eso, tío. No me ponía nada de eso. Vosotros lo sabéis. ¡Vámonos! Vamos a seguirle. Escapa con... Vale, eso sí. Lo pone ahora, tío. ¿Qué tengo esto? ¡Quiero cambiar de arma! Acá pete dos cañones. Tengo pocas palas de esto, ¿eh? Por la derecha, creo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¿Sacar la escopeta, hombre? Ahora está. muerto, muerto, vámonos, hay más adelante, pues entonces el de cerrotajo, repetición, Lancaster, fusil, cerro ajo, perdón, cerrotajo, cerrotajo del huevo, vámonos, a la derecha, ¿no? No me queda, vale, muerto, no me queda más ojo, eh, otro tren, a correr, qué guapo, eso es ayudante, eh, eso es ayudante. All right, I think we lost them. Thank you, gentlemen, that was stupid and dangerous, thank you, Bill. We're alive and we're pained. I don't see the problem. And that is the problem. Bill, this is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Ah, well, maybe you're right. Now, go on, get out of here, have some other business to attend to. Don't head directly back to the camp and make sure you ain't followed. Okay. ¿Cuánta pasta has recibido aquí? This is Downs. ¿Cuánta pasta? Cabal que está en rancho. ¿Dónde está en rancho? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Después de recibir todo el dinero? ¿Por qué tenemos que ir para allá? ¿Para que no nos sigan o algo? ¿O este es el rancho? No me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Vamos. Pero esta es la primera zona, mejor dicho. Antes de irnos de aquí. No sé por qué tenemos que venir para acá. Uno. 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 Uy... ¿Qué me he pasado? No estoy mirando el mínimo. No estoy mirando el mínimo, papá. Yo creo que si por aquí subes, hombre. Sí, sube. Aquí es como estuvimos escoltando a aquella mujer. que al final no la cortamos. Esto estuvo bien. Descansamos, descansamos. Por aquí. ¡Oh! Ya sé dónde estamos. Esta es de la que le pedimos dinero una vez. La que no sabía hablar, ¿no? En inglés. Mi esposa no está caldo en el tierra y te has vuelto aquí. Archie, casi me pagué lo que era pagado. Tu esposa sabía las reglas cuando tomó ese dinero. Ahora, estoy muy desgraciado por la manera que las cosas se han convertido. Pero él tenía una decisión. No tiene una decisión. Él era bueno y lo hizo bueno. No había una decisión en eso. Y tú es lo bueno como mató a ti mismo. Y no te equivocas. Tu tuviste una decisión. Te hablas como si el matrimonio era algo que me importaba. ¿Tienes que preguntarás sobre la eternidad? Deberías. Espero que sea caliente y terrible, señora Downs. Sin embargo, me siento que me vendí una falsa tasa de bonitos. Por favor, dame ese dinero. Tienes un ojo malo o menos de respeto. ¿Cuál es? No tengo ni un ojo malo. No tengo respeto por los que tienes. Bueno, quizás cuando tu madre terminó morir con tu padre, yo la mantengo en negro. En tu parte. ¿Tienes de eso, pobre? Tal vez lo tendrás, señor. Y tal vez otros eventos se transparan. Deberías estar con esos libros, porque marcas mis palabras sobre esto. Vengeance es un juego de idiota. Ah, mrs. Downs. Gracias por vuestra punctualidad. Es cerca de Dios, ¿verdad? Esa es cleanliness. Tengo que tomar tu palabra sobre eso. Buen día. Ok. Es lo que toca. Hay que pagar las deudas. Lleva mucha pasta encima, ¿eh? Entre uno y otro. Pero bastante. Bastante. Bastante pasta encima. Coño, se me ha cargado de repente, sí. El caballo. Buah. ¿Cuánta es mi parte? ¿Cuánta pasta tengo? Por cierto. Vale, nada más que nos queda de la otra familia por investigar, ¿verdad? Sí. Toda esta zona hecha. Ahora sí que planta en... 120. 120. Tenemos que pagar esa multa, ¿eh? Mucha pasta, ¿eh? Y podemos... Vamos a subirles un poco. Vamos al libro de cuentas. A lo que vamos a pagar. Porque pasta tenemos de sobra ahora mismo. A ver... Si ya he hablado con vosotras. Eh... Libro de cuentas. 3200. A ver... Siguiente. Esto nada. Alojamiento para todos. Mejorar el resto del campamento. 240. Lo pago. Mejorar el campamento para todo el mundo. En consecuencia también el humor general de los miembros. Perfecto. Eso lo vemos. Eh... Amarradero para los caballos. Fuera. Hace bloqueado amarradero para los caballos. Para el campamento lleva tu caballo principal. Para que vuelva al campamento. O hacer rapidez a los caballos que tengas... Est... Estabulados. Vale, hay más cositas. Vamos a comprarlo todo. Tengo pasta. He comprado un barco. Pues lo compramos. He comprado una barca para el campamento. Vale. Ah... Y herramientas para trabajar el cuero. Person ya puede crear mejoras para tu zurrón. Tengo todas las mejoras hechas. Y todavía nos falta pasta. Todavía nos sobra pasta, eh. Esto ha sido un buen atraco. Vale, siguiente página. No hay nada más. Tengo de la anterior, así que... Seguimos comprando. Fuego real. Todo. Perfecto. Aumentar la calidad y la cantidad de munición alojada en Arthur. Puedes pagar... Eh... Para restablecer cuando haya pocas existencias. Y... Vamos a divertirnos. Eh... Botellas... Incendiarias. Munición de alta velocidad. Para... Armas de repetición. Todo. Todo al máximo. Aumentar la cantidad y la cantidad de munición alojamiento de la vida. Puedes pagar para restablecer cuando haya pocas existencias. Lo mismo que os he dicho antes. Vale. Ahí mismo tenemos balas. Medicinas sí que faltan. Así que... Faltan balas y medicinas. Así que vamos a restablecer. Vale. Y... Perfecto. La comida también. Y finalizar. Nos quedamos con 2.000 dólares todavía. Creo ya que... Podemos donar un poquito más de pasta. Por cierto. Libro de deudas. Y... Libro de deudas. A ver si podemos dejar algo. Deuda de vuelta. Tu parte tres y pico. Contribuir. Da dinero. ¿Qué centavos, tío? Vamos a empezar a dar pasta. Vamos a dar 200 de... 200 dólares. Y con eso yo creo que ya... 250. No, 200 hemos dicho. 200. Ahí lo tenemos. Pasta ahí a triplen. Y ya lo tenemos. Bueno, pues lo dicho. Nos faltaría la otra parte. Nos faltaría ya... Esta... Misión. De aquí. Que es la de investigar... Eh... Investigar... La otra familia. Dice... Dudes. Te he dicho... Que reúna con Jose y Sem. En la mención de los... Eh... Mientras... Se ganan su favor. Así que nada gente. Vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente gameplay. Y empezaremos por ahí. Por esa misión. Porque es la última. La única de mismo que tenemos... En todo el mapa. No está mal. Es la única que tenemos en el mapa. No está... No está nada mal. Así que nada gente. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo directo. Si vosotros queráis. Chao. No.